Marco Alvarado, administrador del Gran Aquiloja, presentó de manera oficial al nuevo administrador del Supermax y la Pradera, esto dentro de acciones de conexión que fija la empresa privada con la primera autoridad del cantón. El motivo de nuestra visita es la presentación del señor Ángel Valareso como nuevo administrador de Supermax y la Pradera, entonces nosotros siempre hemos trabajado de la mano con el municipio y esta vez no iba a ser la excepción, entonces queríamos presentarle a Ángel al señor alcalde para que pueda tener esa cercanía y la confianza de siempre trabajar de la mano. El alcalde de Loja recibió en su despacho al nuevo elemento de corporación favorita Ángel Valareso, que dentro de sus pasadas labores está el haberse desempeñado en la implementación de nuevos mercados en Panamá, pertenecientes justamente a dicha corporación. Realmente muy contento de regresar a la tierra que me vio nacer, empecé mucho tiempo aquí y la verdad es una gran satisfacción volver aquí al lugar donde me vio nacer y como dije y como acaba de decir Marcos, nosotros estamos a la entera disposición y poniéndonos al servicio de la ciudadanía lojana, más que todo también en todos los emprendimientos que se puedan realizar aquí de manera local. Estamos abiertos a todo y a las órdenes desde ya para cualquier cosa que ustedes necesiten. Asimismo, el burgomaestre lojano exhortó a los administradores a introducir en su listado de productos los emprendimientos lojanos para apoyar a quienes promueven la reactivación económica del cantón. La corporación favorita siempre ha dado apertura sobre todo a los emprendimientos lojanos, entonces es parte de la visita que nosotros una vez más ratificamos el compromiso de trabajar con la pequeña industria de loja dando esta apertura y este apoyo. Nosotros mismos vamos a transmitir todo esto a nuestra mente de las sociedades superiores para que también obviamente como siempre ha sido tratar de coger y incentivar los productos lojanos, como debería ser. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo.